Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy en Jueves de Cine les hablamos de dos nuevos estrenos que llegan a cartelera. La película La postura del hijo es el drama apto solo para mayores de 15 años. La cinta cuenta cómo a un hombre de 32 años se le derrumba la vida al matar a un pequeño por exceso de velocidad. A Barbu le espera una pena de prisión de 15 años, pero su madre intentará por todos los medios que su hijo no vaya a prisión. La película recalca cómo las influencias y la corrupción se ven en algunas instituciones básicas de la sociedad. Llega Río 2, una película alegre dirigida por Carlos Saldana y con las voces de Andy García y Bruno Mars. Blue, Perla y sus tres hijos llevan una vida perfecta, pero Perla quiere que los pequeños aprendan a vivir como auténticas aves y propone que toda la familia se traslade al Amazonas. Blue tendrá que enfrentarse a sus nuevos vecinos y a la terrible idea de perder a su familia para siempre. El reconocido entrenador José Fernández estuvo en nuestra ciudad y hablando con él nos contó algunos truquitos de cómo adelgazar en poco tiempo y lo mejor sin dejar de comer. Cambia tus hábitos, cambia tu vida es el lema de libros salvando vidas del nutricionista José Fernández, también entrenador de las celebridades quien nos revela la fórmula para bajar de peso en pocas semanas, además de indicarnos cómo debemos alimentarnos sanamente. Aprender a comer es desayunar, aprender a comer es que no le tengas miedo a las harinas. Y mira que me estoy yendo por arriba de muchas cosas que las personas dicen quiero perder peso y dejan las harinas. Y por qué vamos a dejar la fuente principal de energía en nuestro cuerpo. El problema es que quizás nosotros no sabemos cuándo comerlo. Pero si tú te comas una harina en la noche, claro que se va a convertir en grasa en el cuerpo. Pero si la comemos en el desayuno o al mediodía, la podemos utilizar como energía y para acelerar entonces el sistema metabólico de nuestro cuerpo. Así que es de prepararse para el cambio y apropiarse de estos consejos prácticos y fáciles sobre la nutrición. Y sobre todo recordar que no se trata de dejar de comer, sino aprender a comer. Y así llegamos al final por el día de hoy. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter como arroba enuti90. Y por supuesto volvemos a vernos mañana con más noticias del entretenimiento. Que tengan todos una feliz tarde. Chao. 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 Gracias por ver el video.